Bienvenidos a What's New Life, el programa más sintonizado de todo el infierno. En esta primera sección, queremos felicitar al Team Red Queen, que les hicieron un maravilloso trabajo representando al primer círculo del infierno en la Hell's Torture Cinematic Summit. Un aplauso por favor. Continuando, imagino que muchos de ustedes habrán escuchado los rumores. Al parecer, cierto vendedor ha vuelto después de varios años de ausencia. Un tonto que cree que está agarrado, sigue siendo relevante, no pueden creer. Ha, por favor. En serio. Así que, ¿por qué no aprovechamos para recordarle a ese círculo? Eh, a las dos. ¿Por qué todos aman la televisión y las maravillas de la pantalla, sí? Su anfitrión no es solo una cara bonita, pues cada día trabajamos hartamente en Botstech para brindarles a todos ustedes una amplia gama de servicios que les facilitan la vida. Pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, como quieran y sin depender de otros. ¿Quieren algo de música? ¿Para qué atenderse lo que quiera poner un tonto o mal gusto a una emisora si tienen Botstify? ¿Para asignar, necesitan algo para ver? Pueden buscarlo en la serie y el video que quieran en Botstube y Botweets. ¿Necesitan reírse de las patéticas vías de sus enemigos? ¿O mostrarles por qué ustedes son muchísimo mejores? Entonces, tenemos Botstube y Botstagram justo para eso. Oh, ¿qué es eso? Necesitan una fuente de información rápida y 100% brinda para ganar sus peleas de internet. No hay mejor sitio que Botstube. ¿Tal vez necesita vengarse de alguien y no saben cuál es el mejor método para hacerlo? Solo busquenlo en Google, amigos. Es así de fácil. Incluso, si su problema es que nadie los quiere, no tienen con quién salir, están aburridos, y tienen tanto dinero que no saben qué hacer con él, pues órganse a los streams de nuestras Botstubers con sus jugosas donaciones no solo ayudan a que mejoremos nuestros servicios, también estoy muy segura de que lograrán que ellas los noten. Creo que mi punto ha quedado bastante claro. Gracias a nuestros esfuerzos en Botstube, no es necesario que le ir con la tecnología tan atraica como la radio. Simplemente es inferior en todos los sentidos. Es por esto que ahora transmitiremos dos videos ganadores hechos por algunos de nuestros televidentes quienes participaron en nuestro concurso de un milla a las torres en 30 segundos. Empezando por el video enviado por nuestro seguidor, Pizza con Piña, Raya Piso 13. ¿Pero qué? Oh, vaya, vaya, ¿pero qué tenemos aquí? Por favor, Bot, ¿estás tratando de que la vida no sea tan pequeña? Pero qué carajos, ¿crees que establece mi pieña? Solo eres el... La pregunta de la... Hija de busquita. ¿Ajú? ¿Necesitas mejorar la señal? ¡Vaya, sol! ¡Te lo odio! Parece que alguien se está sobrecatentando. ¡Silencio! ¡Ese es tu cariño! ¿Aquí tienes? ¡Aquí me lo hagan! ¡No! ¡Vaya, sol! ¡Aquí me lo hagan! ¡Aquí me lo hagan!